Chachachach, chua papá Hoy vamos a descubrir qué está y para cuál No hay que confundir qué cosa va con cuál Mira cuántos hay, vamos a escogerlos Algunos sí son pares y los reuniremos Tú tendrás que ver qué va con qué Esos no, el guante no O el casco, tal vez, es el casco Muy bien Hoy vamos a descubrir qué está y para cuál No hay que confundir qué cosa va con cuál Qué cosas vas a utilizar Dime la capital Tú tienes que pensar si quieres empezar Existe un bar, un pincel y hay un sartén Tal vez este o aquel Pues sí, es el pincel A algo que es igual Le llamamos par Con un par tú al jugar Tal vez puedas ganar Con estos vas caminando Con este par Partilando Y este par Vas volando Tú y yo Disfrutando Hoy vamos a descubrir Qué está y para cuál No hay que confundir Qué cosa va con cuál Con tal para cuál Hoy vamos a descubrir Qué está y para cuál